Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un video más, por si no me conocen, mi nombre es María José y me encantaría tenerte por aquí, así que bienvenido. Miren, vamos a hacer unas bolitas o unas albóndigas de pollo. Por acá ya tengo la verdura sofrita y a mi mamá ya adelantó. Esta es la verdurita, ya le agrego tomate, cebolla, zanahoria y pimentón verde. Lo amarillo, ese es achote. A este molipollo voy a agregarle un huevo, también le agrego salsa negra y con sus respectivas verduras. La dejo un ratico en la nevera para que cojan todos los sabores y les voy a mostrar el paso a paso como hice el almuerzo. El día que estaba grabando la receta quería hablarles, quería explicarles el paso a paso, pero tenía música de cerquita, entonces no podía, por el derecho de autor. Entonces yo dije, bueno, grabo y después coloco el audio de lo que vaya haciendo. Este molipollo es muy fácil, lo único que se le agrega son las verduras, las especias que uno quiera. Y pues bueno, este almuerzo lo hice rapidito, la verdad. ¡Gracias! 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 Y por último voy a estar haciendo unas tajadas maduras para acompañarlo con un jugo de mura. ¡Suscríbete al canal! 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 Vídeo. Vídeo. Y suscribirse. Suscríbete. Y suscribirse. Muy bien. Bueno, ya nosotros acabamos de almorzar. Jerónimo se levantó ahora mismo. Se durmió como a las 10 y algo. Entonces se levantó a la hora, dos y media. Ya terminó de almorzar. Lo que voy a hacer es lavar los platos que utilice ahora. Entonces, mientras que Jerónimo está ahí cubando. Bueno, miren. Así fue como está el piso. Tiene bastante arroz que regó Jerónimo. Tengo que sacar lo que tiene la lonchera aquí para poder lavárselo y lavar los platos que están acá. Bueno, la verdad, aquí tengo muchas cosas. Son cosas que utiliza Jerónimo para la escuela. Ahí están unos juguetes. Yo tengo que hacer como un video organizándoles la cocina. Ya que vaya a cocinar nuevamente aquí. Y pues bueno, nada. Voy a lavar los platos ahora. Voy a lavar los platos ahora. Vamos a lavar los platos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espero que les haya gustado este video Y si fue de su agrado Los invito a que se suscriban Y le den un like Y nos vemos en un siguiente video ¡Adiós! Dile adiós